Muy buenas noches a cada uno de ustedes oyentes que hoy día se está conectando a través de Radio Nacional aquí en Mentalízate, donde siempre cuidamos tu salud mental. Hoy día es un día muy especial porque cada uno de los que estamos acá estamos dándonos este tiempo para poder recordarnos la importancia que es el cuidado y la prevención en nuestra salud mental. Hoy día es una fecha importante porque también ustedes que nos están escuchando se van recordando la importancia que es expresar las emociones. Pero antes de eso les queremos agradecer por hoy día como cada fecha que nos conectamos a partir de las 9 de la noche ustedes hoy día se están conectando a través del Facebook, a través del canal de YouTube a través de las redes de Mentalízate Perú. Hoy día ustedes saben que la importancia de no reprimir las emociones es un aspecto importante como una pauta de autocuidado. Esto quiere decir que es importante que cada uno de nosotros, en nuestras familias, impulsemos y promovamos la expresión de las emociones. Externalizar lo que sentimos significa poder reconocer primero qué sientes en este momento, comprender por qué te sientes así y darte el espacio de poder expresar lo que estás sintiendo. Esto nos va a permitir prevenir diferentes alteraciones a nivel emocional. Hoy día seguramente ustedes saben que cuando ustedes y nosotros nos encontramos frente a una situación y no nos damos el permiso de poder expresar lo que estamos sintiendo, esto se puede ir complicando, se puede volver incluso un hábito en el cual nos demos este espacio de poder hablar sobre lo que sentimos. Y a veces esto puede generar diferentes síntomas, ¿no? Personas, y seguramente ustedes tienen la experiencia, de que no hablan de lo que sienten y de repente aparece un síntoma, ¿no? Que puede ser un síntoma físico como un dolor de cabeza, la tensión muscular, incluso problemas gastrointestinales, o sea, dolores del estómago, problemas relacionados de repente al estómago suelto, la diarrea, cefaleas constantes, ¿no? Y es por eso que es muy importante que desde casa enseñemos a nuestros niños, ¿no? Porque sabemos que hoy día la familia es el grupo primario donde nosotros tenemos que fomentar el expresar las emociones. Evitemos las frases como decimos, algunos hemos escuchado, está mal que llores, no tienes que llorar, o eres un niño, está mal que llores. Por el contrario, nosotros tenemos que favorecer la importancia de poder hablar de lo que sentimos. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir el poder prevenir a corto, mediano y largo plazo diferentes alteraciones a nivel de nuestra salud mental y nuestra salud psicológica, ¿no? Y hoy día les queremos recordar, ¿no? Que también una forma de darnos este espacio para poder hablar sobre lo que sentimos es también acudir a un centro mental comunitario. Recuérdense ustedes que cerca de su domicilio siempre hay un centro mental donde hay un equipo especializado dispuesto a escucharte, dispuesto a atenderte y darte la intervención o la atención necesaria de acuerdo a lo que necesites. Y hoy día queremos recordarles, ¿no? Los centros mental comunitarios, ¿no? Que están a nivel nacional. Acá les vamos a mencionar dos centros, ¿no? Uno de ellos está en Castillo Grande, en Huánuco. Es el centro de salud mental comunitario Bella Durmiente, ¿no? Que se encuentra en Gironca, IVA, cuadra 7, en Tingo María, ex Renier. También está en Requé, en el departamento Lambayeque. Está el centro de salud mental comunitario Franco Basaglia Requé, en la calle Los Amautas, 309, en la urbanización Sesquicentenario. Recuérdate que estás en Mentalízate Perú, donde cuidamos tu salud mental. Bien, qué importante lo que mencionaba Martín, ¿no? La importancia de aceptar, de poder reconocer nuestra situación, observarse, al observarse poder escucharnos qué necesitamos y luego la acción, qué hacemos para buscar la ayuda. Justamente en el trastorno limítrofe de personalidad, hay también una incidencia importante como factor de riesgo también en las experiencias o las situaciones de abuso, de abuso sexual, ¿no? Por eso es importante que en casa las familias supervisemos también algunas señales de alerta o algunos rasgos en la personalidad como dificultad en las relaciones interpersonales, ¿no? En las relaciones con amistades, o de repente también inestabilidad emocional como cambios del ánimo de manera recurrente, o también estas conductas autolesivas como es la de lastimarse, ¿no? Cortarse las muñecas u otro tipo de conducta dañina, o el consumo. El consumo también de sustancias psicoactivas. Es una conducta también que se ve mucho en pacientes, en personas que tienen TLP, ¿no? Entonces, qué importante saber acompañar, brindar el apoyo a estas personas, la escucha activa y sobre todo la comprensión y el dar el soporte de poder comprender más que juzgar, aceptar y validar lo que estas personas sienten y nos puedan compartir en un espacio de confianza. Hoy día les recordamos que es importante, ¿no? Darnos este espacio también en las familias de hablar cómo se están sintiendo, el cómo puedan ustedes también mirarse entre ustedes, cómo van desenvolviéndose en su vida diaria, si es que hay algún cambio y van identificando las señales de alerta, ¿no? Bien, les queremos recordar que pueden conectarse, ¿no? A nuestra señal, a través de Radio Nacional, también pueden mirar, ¿no? Este programa a través de YouTube, la Radio Nacional del Perú, también a través del Facebook, Mentalízate Perú. Pueden también dejar sus comentarios, sus consultas, a través de los teléfonos 330-8500 o al 330-8487 y a la línea gratuita también 0800-00071. Asimismo, también pueden escribirnos a través del WhatsApp 988-720-137. Recuérdate que estás en Mentalízate Perú, donde cuidamos tu salud mental. Bien, hoy día, a todos nuestros radio oyentes, el tema que vamos a tratar hoy, con una invitada muy especial, es cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, hoy día va a ser un tema importante, para que ustedes también puedan desarrollarlo en sus familias, hablarlo. Pero antes de eso, vamos a dar pase a una encuesta importante. Una de las más grandes preocupaciones como padres es cuando nuestros hijos entran a la adolescencia y se enfrentan a los riesgos que la vida presenta. Por eso, esta noche en Mentalízate Perú, salimos a las calles para conversar con algunos transeúntes. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has sido testigo o has probado sustancias psicoactivas? No, señorita, nunca he probado eso. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has probado sustancias psicoactivas? No, yo no he probado, pero sí conozco personas que lo han hecho y la verdad es que les ha ido muy mal. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has sido testigo o has probado sustancias psicoactivas? No, señorita, la verdad es que nunca he sabido nada de eso. Como han podido escuchar en esta encuesta, hay un grupo de personas que no ha tenido la experiencia de consumo. Sin embargo, también hay otro grupo que conocen de personas cercanas a ellas que han tenido la experiencia de consumir sustancias psicoactivas. Y hoy día podríamos preguntarnos también cuáles son los factores, es decir, cuáles son las causas para que las personas consuman, ¿no? Y también, ¿qué podríamos hacer para prevenir estas conductas de riesgo? Hoy en día, según las últimas estadísticas del Ministerio de Salud, indican que el gran porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas se desarrolla en la adolescencia. Sin embargo, por eso justamente tenemos una invitada muy especial para que nos pueda ampliar el panorama, pueda despejar algunas dudas que ustedes también quieran compartirnos a través de las líneas, llamando al 330-8500, también a la línea 330-8487. También tenemos una línea gratuita a nivel nacional, que es el 0800-0071. También dejar su audio al WhatsApp de Nacional, que es el 988-720-137. Asimismo, también pueden escribirnos por el canal de Radio Nacional del Perú a través de YouTube. Recuérdate que estás en Mentalízate Perú por Radio Nacional, la primera radio del Perú. Bueno, ahora les vamos a pedir a todos ustedes que sigan muy atentos, porque en esta secuencia pues tenemos el desarrollo de este tema, que les reitero, es cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Qué importante poder explorar y cada uno de ustedes pueda hablar de manera abierta en casa o con las personas cuando ustedes laboran, para poder identificar conductas de riesgo, también qué conductas pueden proteger a las personas, desarrollar este tipo de acciones, ¿no?, de riesgo, reitero. Y para eso hoy día tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Daisy Soto. Bienvenida, a nombre de todos los oyentes, que ella, les comento, es psicoterapeuta del Departamento de Promoción de la Salud del Hospital Hermilio Valdizán. Así es. Le damos la cordial bienvenida, doctora Daisy, para hablar de este tema, ¿no? Hoy en día, hoy en día es un tema importante que no podemos mantenernos en silencio frente a eso. De ninguna manera. Agradecer de manera muy especial a Radio Nacional y al programa Mentalízate Perú de poder desarrollar estos temas de vital importancia para la población peruana. En realidad, el consumo de drogas, aun cuando muchos se puedan negar a ver, es algo que va en aumento y afectando a la mejor población que tenemos, que son nuestros adolescentes, incluso a los niños. Claro. Y, doctora Daisy, dígame, y en este caso, ¿qué es lo que los oyentes de sus familias pueden hacer para prevenir? Digamos que en casa hay niños, ¿qué pueden hacer ellos para prevenir estas conductas de riesgo? Creo que todo parte por entender la magnitud del daño que pueda ocasionar una sustancia psicoactiva en el cuerpo en general y en el sistema nervioso en particular. Toda sustancia psicoactiva es un químico, que va a alterar el sistema nervioso central y que te va a conducir, es decir, te empuja a encontrar una respuesta, una conducta satisfactoria y luego te condicionas a esa conducta. Esto es terrible porque te genera dependencia. Entonces, es depender de algo que te genera un daño profundo y el daño profundo a tu sistema nervioso es dañar tu conducta, tu capacidad de pensar, de autocontrolarte, de programar tu beneficio, tu alcanzar el éxito, de motivarte, de entusiasmarte, de planificar. Entonces, si esa parte tan importante de tu vida lo has dañado, ¿qué queda de ti? Es importante saber esto para que los padres puedan tomar conciencia y la población en general de cuál es el impacto de esta sustancia en el deterioro de la vida de las personas. En segundo lugar, es entender cómo impacta la sociedad y la familia en que se desarrolla este problema tan agudo, tan grave y tan histórico a la vez. Los niños todos nacen, diríamos, en igual casi condición, salvo aquellas excepciones que ya vienen de por sí con problemas congénitos o algunos problemas genéticos o algunas malformaciones. Pero la sociedad es diferente para todos. Entonces, cada quien tiene un entorno distinto y tiene unos padres diferentes. Y en este caso, doctora Deysi, disculpe, ¿cuáles serían los entornos favorecedores para prevenir estas conductas y cuáles serían los que sí pueden predisponer a estas personas a desarrollar esta conducta? Claro, sin duda, las familias fuertes, las familias democráticas, las familias seguras y las familias funcionales favorecen a tener personas funcionales fuertes y seguras. Y las familias disfuncionales, es decir, aquellas que pelean, que discuten, que todo el tiempo están en problemas, no solo de pareja, sino de familia, la abuela, el tío, el abuelo, que descuidan a los niños y aquellas familias sean autoritarias o permisivas, indirectamente empujan al consumo de drogas a los más vulnerables que son los niños y los adolescentes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué y cómo así se genera esto? Porque estas disfunciones, es decir, estas tensiones que se generan en la familia, en el colegio o con la presión de la red de amigos, lo que va a despertar es la ansiedad en el joven, la angustia, el desorientarte, la desesperación, a veces también la depresión, la tristeza. Y al no tener un adulto que pueda acompañar y que pueda guiar a un adecuado manejo de esta emoción y encontrarse en paralelo con esta sustancia, es donde se genera la adicción. Porque esta sustancia tiene un mecanismo de acción. Ingresa al cuerpo, te genera una reacción que no es automática, sino es hormonal. Hay un neurotransmisor que se incrementa, que es la dopamina. Normalmente, cuando hacemos cosas buenas, por ejemplo, me regala usted en este momento un presente, me da alegría y genera dopamina en mi cerebro, lo que es normal y me hace feliz. Pero estas sustancias no me da ese chorrito normal. Se eleva como a mil y mi cuerpo comienza a depender de esa emoción. Y lo grave es que cuando repito el consumo ya no me genera la misma emoción de ayer. Entonces, cada día debo incrementar el consumo para experimentar la misma sensación. A la ausencia de padres o a la ausencia de un adulto acompañante, ¿cómo manejan sus emociones si ya están en esta situación o si están en una situación de riesgo? Entonces, son varios los factores. La familia es uno, la sociedad también, la atención de amigos y otro es la presión de grupo. El estar vinculado a jóvenes que ya consumen es un riesgo muy fuerte porque en la etapa de la adolescencia la presión de amigos es determinante. Todos quieren pertenecer al grupo, todos quieren ser aceptados y tener amigos. Sentirse excluido es un castigo para el adolescente. Los padres en ese contexto y los profesores juegan un rol importante, educación con límites. Bien, bien, doctora, qué importante lo que ha mencionado. Entonces, entendemos que la familia es un soporte importantísimo, así como que el entorno también escolar, ¿no? Así es. Y doctora, ¿y este consumo frecuentemente entre varones, mujeres, en qué población está en mayores índices? Depende de las sustancias. Por ejemplo, en el Perú tenemos un 94.2% de consumo de droga social, que es el alcohol. Entonces, mucha gente cree que consumir alcohol es normal y lo hace en casa y lo hace en presencia de los niños. ¿Qué pasa si consumes a temprana edad? Cuanto más temprano, más vulnerable a la adicción. Y en cuanto a varón y mujer, por tener mayor tejido adiposo, las mujeres son más vulnerables a hacer adicción que los varones en la proporción del consumo. ¿Cómo se explica esto? Un varón toma dos cervezas y la mujer toma dos cervezas. El efecto va a ser mayor en la mujer y la retención del alcohol va a ser mucho más prolongado en la mujer. Entonces, si el varón consume 20 veces al año y la mujer 20 veces al año, él va a estar menos tiempo intoxicado que ella porque ella retiene más por la cantidad de tejido adiposo. ¿Quién tiene mayor posibilidad de hacer dependencia? Naturalmente, la mujer. Entonces, el alcohol como tal, como alcohol, como droga social es aceptado porque no es ilícito. El cigarrillo igual. Entonces, 94.2% consume alcohol. 68% consume tabaco. Y estas son la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias. Y doctor, ahora que está hablando de estas sustancias, de repente, para que los oyentes estén claros, porque algunos escuchan qué es una sustancia psicoactiva, ¿no? Una vez alguien me decía qué es una sustancia psicoactiva, es la droga solamente. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? De repente, para aclarar el término. Es todo químico, todo compuesto químico que dañe su cerebro, que dañe su sistema nervioso central. Las más conocidas, alcohol, tabaco, cocaína, cafeína, el famoso que los chicos le dicen la hierba que es saludable, nada que ver. Entonces, la marihuana es tan dañina como cualquier otra droga. El LSD, tenemos un sinnúmero de drogas. Es decir, solamente no son las drogas, o sea, incluso los barbitúricos, las benzodiazepinas, el terrocal, entonces, todas estas sustancias químicas que van a dañar tu sistema nervioso, pero que lo haces de forma voluntaria en busca de una respuesta a esas, llamamos, sustancias psicoactivas. Y doctora Deysi, y ahora que usted, bueno, cuando habla con los usuarios, ¿no? Usted que atiende en el hospital Emilio Belizán, generalmente, ¿qué invita que el, bueno, hablemos del adolescente, ¿qué los incita a consumir drogas? Claro, ya entendemos que hay una falta de cohesión, de repente falta de comunicación o de apoyo a nivel familiar o educativo, pero, ¿qué es lo que ellos refieren? ¿Por qué consumen? Hay varias cosas, no es un solo factor, son varias cosas que se suman, pero sin duda los factores más importantes es el problema familiar, que genera alta tensión en el adolescente y el hecho de que no tenga herramientas para gestionar correctamente el manejo de esa emoción. Y esas herramientas ¿quiénes tendrían que brindarle? En primera instancia a los padres, pero lamentablemente muchos padres no pueden ni ellos mismos manejar sus emociones, entonces sería el colegio, pero la realidad de nuestro país también es que los colegios carecen de estas herramientas porque los docentes están abocados más al desarrollo académico que al desarrollo integral, entonces esto es una mirada también para que podamos pensar en modificar nuestro sistema educativo de tal manera que pensemos en educar personas más que solamente entes con respuestas académicas, sino con respuestas integrales, somos seres integrales, biopsicosociales, y eso a veces se olvida y la inversión en la salud mental es muy poco en nuestro país, de tal manera que cuando vamos a visitar colegios siempre nos estamos topando con que no tenemos psicólogo, no tenemos un psiquiatra, ahora que se ha dado un gran paso con los centros de salud mental comunitaria y podemos decir uy, se ha avanzado pero definitivamente se ha avanzado pero todavía no es lo que se requiere porque la demanda sobrepasa incluso estos centros de salud mental comunitaria lo que significa que tenemos que invertir más en la salud mental porque OPS y OMS ha alertado al mundo que una de las crisis más importantes que va a afrontar la humanidad en estos tiempos precisamente son los problemas de salud mental Qué importante doctora Deysi esto que menciona entonces tenemos mucho trabajo por hacer Definitivamente Y obviamente la familia yo creo que si hacemos prevención, promoción desde las primeras etapas de vida seguramente nos ahorraríamos muchas complicaciones en la salud de nuestros más cercanos también Entonces hoy día doctora Deysi les queremos hacer recordar a nuestros oyentes que pueden ir dejando sus preguntas sus consultas dudas también para aclararlas acá con nuestra invitada pueden llamar a la línea 330 800 perdón 8500 o a la línea 330 8487 también pueden dejar sus dudas a través de la línea gratuita a nivel nacional que es el 0800 0071 o dejar también su audio a través de WhatsApp por Radio Nacional que es el 988-720-137 o también escribirnos a través del canal de Radio Nacional del Perú a través de YouTube y bueno ahora nos vamos a un corte y volvemos buenas noches a todos que hoy día nos están siguiendo a través de Radio Nacional en Mentalízate Perú donde siempre cuidamos tu salud mental hoy día soy Vanessa Narre de Ibarra quien les está acompañando en esta oportunidad y el tema que estamos abordando es cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas hoy día tenemos una invitada muy importante que es la doctora Deysi del hospital Emilio Veldizán que nos ha venido dando en esta primera parte unos puntos importantes relacionados al consumo de sustancias psicoactivas que importante menciona ella es el favorecer vínculos saludables desde la familia que se caracteriza por una comunicación validante por la confianza que puede haber entre los progenitores los padres con los hijos el poder hablar abiertamente sobre los sentimientos sobre la expresión de emociones sabemos hoy en día y ella lo menciona que la familia es un factor protector importante para prevenir este tipo de conductas de riesgo que una de las principales de muchas otras pero una de las principales causas es la mala comunicación familiar los problemas familiares dentro de casa el maltrato intrafamiliar es decir el maltrato que puede existir entre los padres o entre miembros integrantes de la familia en el hogar donde este niño adolescente viva también menciona la doctora que es importante también considerar el rol que tienen los colegios las instituciones educativas como los profesores como los educadores vienen desarrollando planes de acción para promover la importancia de la educación emocional como una mirada en la cual nosotros podamos no solo mirar al niño desde su desempeño académico sino principalmente mirar como un pilar importante el desarrollo socio-afectivo el desarrollo emocional de estos niños como un como un factor protector para prevenir estas conductas de riesgo de consumo u otras alteraciones también a nivel emocional la doctora también mencionó y esto es muy importante que entre entre varones y mujeres la incidencia mayor se da de acuerdo según 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 la predisposición genética también es de las mujeres es decir las mujeres tienden a tener mayores tasas de de consumo de sustancias psicoactivas son las mujeres más vulnerables a desarrollar también algún tipo de adicción hoy día les queremos recordar que pueden dejar aún sus consultas a través de las líneas de Mentalízate Perú llamando al 330-8500 también al 330-8487 también a través de la línea gratuita a nivel nacional que es el 0800-00071 o dejar un audio también a través del whatsapp de Radio Nacional al 988-720-137 o escribir también por el canal de Radio Nacional del Perú en Youtube y el a través a varió a ha que esa nos era que todo c que pomerentz tapá achané. Bien, como acaban de escuchar esta fracha achaninka muy importante, sabían ustedes que la implicación de la familia en la prevención es de total importancia y relevancia. El maltrato emocional y negligente, la disciplina inconsistente y la debilidad de los vínculos afectivos entre padres e hijos son algunos de los factores de riesgo. Recuérdate hoy día que estás en Mentalízate Perú, donde cuidamos tu salud mental. Bien, hoy día continuando con nuestra invitada especial, la doctora Deisi Soto, que es psicoterapeuta, del Departamento de Promoción de la Salud, del Hospital Edmirio Belizán, que hoy día nos está acompañando con este tema importante, cómo prevenir el consumo de sustancias psicotivas. Doctora Deisi, tendríamos que hablar hoy día de cuáles serían las señales de alerta, cómo identificar, cómo darnos cuenta desde casa o de repente algún amigo, algún conocido. Deberíamos identificar tres etapas importantes en esto. La etapa inicial, cuando tal vez tenemos mucho por hacer, que es la etapa previa al consumo. ¿Qué señales de alarma tenemos en aquellas personas que son vulnerables a consumir? Si tienes un hijo que es ansioso o está deprimido o tiene bajo control de impulsos, constantemente hace berrinches, es intolerante, conflictivo, con algunos problemas de conducta ya en el colegio a temprana edad, es una gran señal de alarma y debes estar muy orientado en modificar esas conductas antes del consumo. Una vez que se ha generado el consumo, es una segunda etapa, cómo identificar a inicios, cuando todavía no hay abuso, simplemente uso, porque recordemos que las sustancias psicoactivas tienen fases, la fase del uso, del abuso y de la dependencia. Entonces, en la fase del uso, ¿cómo darme cuenta? Probablemente no llegue a casa con los ojos rojos, tampoco va a llegar con la boca seca, porque ya han solucionado sus problemas en el consumo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta con algún cambio radical en su comportamiento? Ejemplo, descuido en las notas, bajo el rendimiento académico, impuntualidad, desgano para levantarse temprano, un descuido, una desorganización en sus cosas habituales, los padres que están pendientes de sus hijos, saben qué es lo que habitualmente realiza, y si notas algún cambio, es una señal de alarma. Y cómo darte cuenta cuando ya hay abuso, entonces la desorganización es mayor. Allí sí puedes ya darte cuenta que puede llegar a casa con los ojos rojos, puede llegar incluso con los síntomas recientes de consumo, con el lenguaje perezoso, como un lenguaje entrecortado, desorientado, desalineado, pierde el interés por la higiene, por el orden, por el arreglo personal, y en fin, por todas aquellas cosas que son buenas para él o para ella, porque está centrado en el efecto tóxico de la sustancia psicoactiva. Y cuando ya hay dependencia, la cosa se agrava mucho más, porque vas a darte cuenta que ella comienza a perderse objetos, a robar cosas a veces, a vender algunas cosas, a agarrar el dinero de la pensión, de la compra de algo, a vender sus objetos de valor de los padres o de él mismo, o en el peor de los casos, a desaparecerse de la casa dos o tres días donde ya los padres no saben qué es lo que está haciendo el hijo. Entonces, miren, hay cosas para darnos cuenta, y la pregunta sería, ¿por qué esperar darme cuenta en la fase de dependencia o en la fase de abuso? Si yo podía identificar y prevenir en la fase previa, cuando recién estaban latentes, los problemas emocionales, de conducta, que se podían modificar a tiempo. Entonces, doctora, si ya identificamos alguna señal de alerta, ¿qué es el primer paso importante que deben hacer los padres o los profesores? Si identifican esta señal. Lo primero que tenemos que hacer es entender que la personalidad se forma, que las emociones se gestionan, que el ser humano es moldeable como una plastilina. Entonces, la intolerancia, la impaciencia y la frustración de los adultos termina por malograr o por alterar el futuro de un niño. Entonces, empezar, si yo no puedo, si yo no tengo las habilidades como padre o como madre para manejar adecuadamente a mi hijo, busco una ayuda profesional que pueda orientar a mi familia y a mi hijo para salir de esta situación complicada. porque muchas veces no resulta sencillo convivir con un niño problema. Cuando ya los niños están con ansiedad, comienzan a comerse las uñas, comienzan a tener bajo rendimiento, o se orinan en la cama, o gritan, o son impulsivos, es un poco difícil el manejo en casa. Pero qué importante, doctora, esto que mencionas, sé que los oyentes están tomando nota de estos datos importantes. Doctora, les comentamos que ha llegado un mensaje, un mensaje porque hay unos oyentes que tienen una consulta, ¿no? Y lo vamos a escuchar. Claro. Hola, doctores. Mi nombre es Laura. Yo tengo una hija adolescente y la verdad siempre me ha dado temor abordar el tema de las drogas con ella porque me da miedo que así conozcas de estas y quieras experimentar. ¿Cómo puedo hablar con ella sobre este tema, sobre las drogas y de la importancia de prevenir su consumo? Muchas gracias. Ok. La forma correcta para hablar con un niño o con un adolescente es establecer un vínculo horizontal. Muchas veces los padres queremos mantener siempre ese vínculo vertical. Yo, papá, yo pongo orden, yo hablo, yo dirijo, tú oyes. No funciona. La comunicación horizontal, la familia democrática, es decir, tú hablas, yo hablo, tú opinas, yo opino. Pero la sutileza del adulto es ¿cómo hago que tus opiniones puedan estar canalizadas a tu favor? ¿No? Hacer que el joven, el niño, entienda de que todos los que estamos reunidos aquí estamos esmerándonos por desarrollar acciones a favor de él. Entonces, por ejemplo, nuestro oyente frente a esta situación con su hija, doctora, conversar con horizontalidad, sin ser su amiga, simplemente mantener el vínculo de madre, pero horizontal. Yo te escucho, estoy dispuesta a escucharte, pero el lenguaje corporal manda. Cuando nosotros querramos hablar con nuestros hijos, dejemos el celular, apaguemos la televisión, apagamos la radio, me pongo 100% dispuesta de mente y de cuerpo y te muestro el interés que tengo por escucharte. Claro, conectarse, ¿no, doctora? Así es, sin prejuicios, sin tabús y sin nada, nada de nada que pueda siquiera limitar de lo que quiere decir. Estar presente íntegramente, cuerpo, alma, mente, espíritu, todo como ellos. Doctora Daisy, disculpe antes que nos siga compartiendo esta información tan importante. Ha llegado otro mensaje de otro oyente y vamos a escucharlo, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis y estoy luchando contra mi propia adicción al alcohol. Ya llevo varios meses siguiendo un tratamiento y quería compartir con los jóvenes este testimonio para que se informen porque yo empecé desde adolescente. Gracias. Como lo habíamos señalado, Luis, cuanto más temprano ingresas, peores se complica. La pregunta es ¿por qué? Porque a menor edad, mayor inmadurez orgánica. Entonces, la adicción es mucho más fácil. El alcohol no solo daña a la persona, sino daña a todo el entorno y te resta posibilidades. ¿Qué puede hacer si él quiere salir? Es un gran paso, Luis. La voluntad de querer alejarte de esta adicción es la primera gran tarea, el primer gran paso que has podido dar. Ahora, el segundo gran paso es ¿cómo te mantienes firme en esa decisión? Cuando ya se genera dependencia, no basta de tu voluntad y tienes que saberlo. Cuando ya hay dependencia, por más que la persona quiera, puede recaer porque ya vive dependiendo de esos efectos. Hace lo que conocemos en psiquiatría como el síndrome de abstinencia. Entonces, debes acudir a un profesional a fin de que pueda manejar todos esos signos y síntomas de la abstinencia y que te brinde la oportunidad de que puedas lograr tu deseo de alejarte de la adicción. Qué bien, qué bien. Yo creo que nuestro oyente ha tomado muy en cuenta ese mensaje importante y recomendación que usted le ha dado, doctora. Ahora hay otra duda, ¿no? Otra consulta de otro oyente y vamos a escucharlo. Hola, Doc. Soy Pedro y tengo un amigo que está lidiando con el consumo de alcohol. Quería saber cómo puedo ofrecerle mi apoyo sin juzgarlo y animarlo a buscar ayuda. Gracias. Ok. Como amigos podemos hacer mucho y podemos hacer ese nexo tan importante de que haya un manejo profesional. Definitivamente cuando ya hay una dependencia esto es como una enfermedad de cualquier otro tipo. Si yo tengo una persona con cáncer mi apoyo como amiga es darle un soporte, una palabra de aliento pero yo no podría ser más si no soy especialista en ese tema. Igual, los amigos y los familiares pueden dar mucho apoyo emocional, mucho soporte para quizás económicamente ayudarlo a que vaya al hospital, pagarle la medicación, etc. Pero quien tiene que llevar el cuadro como tal desde el punto de vista de curar una enfermedad porque es una enfermedad es un especialista. Entonces acudamos siempre a un especialista para que pueda llevar correctamente el cuadro y no haya recaídas. Cada recaída es un empezar de nuevo. Qué importante eso, doctora. Y seguimos con otro oyente que también ha dejado su mensaje. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, doctores? Soy Mariano y estoy interesada en trabajar como voluntario en programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Qué lindo. ¿Dónde pueden encontrar oportunidades para colaborar en esta área? Mira, qué interesante, ¿no? Que tenemos voluntarios. Lamentablemente en los hospitales todavía no trabajamos mucho con voluntarios. pero tengo entendido de que hoy tenemos varios centros de rehabilitación en Lima pero, Pedro, tú que estás motivado en esto yo te felicito y usa las redes sociales. Creo que la mejor forma de llegar a la población de manera masiva con mensajes que prevengan y que desarrollen conciencia preventiva porque eso es lo que buscamos que la gente tome conciencia de no dañarse sino de retar a todas las dificultades de la vida y alcanzar y luchar por sus sueños. ¿No? No es... La vida no es fácil para nadie. Desde niños tenemos que aprender a ser fuertes a superar las dificultades a afrontar los problemas pero a persistir con nuestras metas. Eso, doctora. Y ahora para ir cerrando esta parte si usted tendría que mencionar tres recomendaciones estas pastillitas necesarias para que nuestros oyentes puedan tomar en consideración. Claro, cómo no. Con todo gusto. Que todos los adultos podamos hacer algo importante por los menores niños y adolescentes. Ayudémosle a establecer un propósito de vida un proyecto de vida y si eres padre tu deber más importante debe estar centrado en encaminar a que tu hijo defina su proyecto de vida. Aquel que tiene un propósito probablemente se esmere por llegar a la meta. Segundo, por mucho amor que le tengas o por muchos conflictos que tengas en tu casa o en tu vida procura criar a tus hijos con amor pero con límites. Los límites te permitirán saber hasta dónde él puede relacionarse con A o B personas hasta qué hora puede relacionarse etcétera. Los límites son importantes. Y tercera herencia. No hay nada mejor que puedas dejar a tus hijos que la educación. Entonces, enséñale a gestionar sus emociones, a educar sus emociones. Así como le enseñas a saludar, etcétera, etcétera, edúcale con un criterio de hábitos, con una cultura de hábitos. Y dentro de esos hábitos desarrolla el hábito del manejo adecuado del tiempo libre. Hoy los chicos sufren de aburrimiento porque no saben manejar su tiempo libre. No te imaginas cuánto le ayudarías a tus hijos o a tus alumnos o a tu amigo si le enseñas a manejar saludablemente su tiempo libre. Realmente la vida es para ser felices y a eso apuntamos. Bien, doctora, doctora Deisi Soto, le agradecemos de todo corazón y con mucho cariño a través también de los oyentes y del equipo de Mentalízate Perú por su presencia hoy día, deseando de todo corazón también que pueda volver. Nosotros queríamos saber en el Valdisán si se está organizando alguna campaña. Sí. No sé, no puedo contar algo muy breve. Sí, sí, estamos todo este mes de julio organizando una gran campaña con actividades que hemos ido a colegios, a comunidades, hoy mismo hemos estado reunidos con más de 100 personas de diferentes organizaciones sociales de base que puedan llevar el mensaje y ser ellos los entes multiplicadores de esta gran tarea de prevenir y cuidar la salud mental. El día 21 hemos establecido una campaña de salud mental que se va a llevar a cabo en el Valle Amauta en Atevitarte. Sin embargo, estamos un poco a la expectativa también de lo que vaya a ocurrir en estos días, ¿no? Y bueno, pero aún con todo estamos muy motivados y entusiasmados y ya estaremos comunicando con certeza la fecha exacta. Muchísimas gracias doctora Dicisoto por su presencia hoy día. Les hacemos recordar a nuestros oyentes que no se olviden de visitar los centros de mental comunitario que siempre está cerca de donde viven. Hay un centro mental comunitario, no dejen de ir. Recuérdense que están en Mentalízate Perú donde cuidamos nuestra salud mental. Las claves del día. Escucha activa. Es importante ponernos a disposición a través de una conexión sincera y honesta con nuestros hijos, con los adolescentes, como una manera de prevenir la conducta de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. Validar. Es importante poder comprender, entender las emociones por las cuales transiten nuestros familiares y de esta manera poder generar un espacio de confianza que pueda aportar a un vínculo saludable dentro de la familia. Poner límites. Es importante clarificar en casa las normas, las reglas que existen y también las consecuencias frente a aquellas que no se cumplan para que pueda haber un orden en la convivencia y también una forma de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Observar y acompañar. Es importante poder mirar, identificar algunas señales de alerta que podamos identificar en nuestros hijos o en alguien cercano como un cambio de conducta inusual o de repente algún cambio en su estado de ánimo o de repente en una rutina que ellos suelen hacer. Bien, ya estamos dando por finalizado ya el día de hoy este programa que ha sido un tema importante que nos va a abrir una puerta también seguramente para que ustedes desde casa puedan abrir la conversación con sus hijos con sus hermanos con sus padres ¿no? para prevenir porque no se olviden que estos temas no debemos dejar de hablarlos no podemos quedarnos en silencio frente a estas conductas que son preocupantes que hoy en día han aumentado el consumo sobre todo en adolescentes de estas sustancias psicoactivas. Les queremos recordar también que hay centros mental comunitarios reiteramos donde pueden ir a buscar una atención especializada de un equipo de salud mental presto a poder atenderte también pueden llamar ¿no? a una línea del MinSA que es la línea 113 opción 5 también a la línea de salud ¿no? que es la línea 107 opción 3 también pueden pueden conectarse cada día ¿no? a partir de las 9 de la noche acá este programa Mentalízate Perú les queremos mencionar que el tema que se va a desarrollar el día de mañana martes es ¿cómo influyen las redes sociales en los adolescentes? continuamos hoy día con la programación de Radio Nacional agradeciéndoles por hoy día estar acompañándonos en la sesión de hoy día cuídense mucho y a seguir cuidando su salud mental Mentalízate Perú Hasta el próximo programa